La obesidad infantil es un problema de salud pública cada vez más común y preocupante en todo el mundo. A medida que las tasas de obesidad aumentan entre los niños y adolescentes, se hace evidente la necesidad de abordar este problema de manera integral y urgente. Esta enfermedad está estrechamente vinculada a una serie de problemas de salud física, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, presión arterial alta, problemas respiratorios como el asma, enfermedades hepáticas y trastornos muscoesqueléticos. Estos problemas pueden tener consecuencias graves y duraderas para la salud de los niños. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir esos factores de riesgo. A veces ya tenemos papás o abuelos que padecen diabetes, que padecen hipertensión. ¿Qué hay en casa? ¿Cómo son los hábitos en casa? Porque podemos querer enseñar a los niños, pero si el hábito no empieza desde papás, bueno, ahí es que es un tema un poco complicado. Al pasar de los años, México ha conseguido altas cifras en obesidad y la obesidad infantil no se queda atrás. El Estado de Veracruz ocupa el nada honroso primer lugar a nivel nacional. Una de las razones para seguir conservando galardones negativos en nuestro país es la falta de actividad física, la cual desempeña un papel fundamental en la prevención y tratamiento de este problema de salud. Yo creo que desde pequeño llevarlo a que se distraiga, haga entrenamiento, conviva, para que se acostumbre y ya más adelante de grande sea un hábito ya, que no sufra al entrenar. Hay gente que viene por obligación. El sedentarismo infantil también forma parte de una decisión paternal. En la actualidad, los dispositivos electrónicos contribuyen a prácticas que no son sanas durante el crecimiento. Sin embargo, a niños como Alexander Garrido, la actividad física forma parte de un estilo de vida y con solo una cuerda desafía la gravedad volviéndose más capaz en cada práctica. Que practiquen, no sé, por ejemplo correr o levantar pesas o algo, porque eso puede prevenir obesidad y todas esas cosas. Este problema de salud pública involucra padres de familia, gobierno, escuelas y sociedad en general. En el pasado se creía que un niño gordito era un niño más sanito, pero esto está muy lejos de la realidad. Hay que tomar conciencia que los niños obesos de hoy probablemente sean los adultos enfermos del mañana. Para Meganoticias, Julio Ramón.